muy buenas a todos bienvenidos a nilmoto.com como veis hoy no estamos en el plató de grabación porque hemos venido hasta mora a la sede de motocasión porque señores tenemos moto nueva en el canal bueno pues aquí tenemos la nueva moto que va a ir en el canal la vamos a tener durante el próximo año vamos a estar un año haciendo vídeos con ella y le vamos a poner un millón de cosas porque esta moto nos la habéis pedido muchísimo y es una de las motos que más accesorios tiene para montar así que sin más misterios vais a ver cuál va a ser la nueva moto del canal el próximo año ahí lo tenéis bmw gs 1250 una de las motos más codiciadas y más demandadas del mercado y nos hemos hecho con una gracias a motocasión 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 9 9 10 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 12 11 12 12 12 12 12 12 14 15 14 14 14 15 15 20 15 habrá almuerzo motero contaremos de nuevo con el cineti kiramoto habrá paella gigante a mediodía y después exhibición de stun a cargo de exhibiciones 666 habrá sorteos y muchas sorpresas más no te lo puedes perder nos vemos el 1 de julio y